Vamos a hablar sobre IJUD ¿Qué es IJUD? IJUD es una prohibición de la Torah de estar en un ambiente cerrado o íntimo presten atención que yo dije dos cosas o cerrado o íntimo mismo que no estar cerrado que un hombre y una mujer se quedan y eso es una prohibición por ejemplo vos estás en casa y toda la familia salió y llegó la muchacha a IJUD en tu casa para trabajar ahora quien quedó solo en la casa vos y el Menechil Yudah ¿no? ¿todan que tienen una madre que se llama así? ¿no? ¿contén? ¿le compasó? ¿contén? entonces el Menechil lo no tiene ¿no? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Todo? ¿Te ves chistieta? Por lo menos de Gabriel sabemos que no hay Gabriel no tenia teniente ¿Todo? 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 ¿No tienes una novia que se llama Hermene Giluda? Eso tengo certeza Eso tengo certeza Eso tengo certeza que vos no tenes A no ser que tengas dos ¿Todo? ¿Alguien mira esta película? ¿Este vídeo? ¿Todo? Perdón Entonces Eso es La persona esta en hijo Con su shikse Eso es la previsión De la Torah Habla Mismo que la persona no tocó En la mujer Mismo No eso es peor Mismo Que es más fea ¿Qué? No es que no importa Es hijo Y eso es una prohibición de la Torah ¿Por qué es prohibición de la Torah? Hay ¿Cuántos motivos? Dos Dos motivos hay por eso El primer motivo Es que la persona Está en prueba con su Yetzer La persona Puede venir a pecar Un hombre Y una mujer en casa Juntos ¿Qué van a hacer? ¿Tailin? 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 del hijo, ya voy a dejar el primer tam, porque la persona puede pecar puede tocar y más que eso dos mismo que no tocó y ella no quiso, no le importa nada es prohibición porque los otros van a decir hay una mitzvah de la Torah vejitem nekiim mehashem u meisrael entonces la persona tiene que explicar limpio limpio, o sea sin sospechas a los ojos de asheb, pero también a los ojos de am israel no sé si ustedes escucharon, hay parashiyot que hablan del miskan y las parashiyot que hablan del miskan hubo la gente que dio plata para el miskan ¿qué Moshe Rabbein en el final de la construcción del miskan hace? él hace las cuentas ¿cómo fue utilizado la plata? ¿por qué? alguien pensó que Moshe Rabbein no iba a robar la verdad que sí la gente pensó que Moshe Rabbein era como Brasil para que Moshe Rabbein esté limpio no solamente a los ojos de asheb que asheb sabía que Moshe Rabbein no tomó un centavo para él pero también hay obligación mismo para Moshe Rabbein de estar limpio a los ojos de am israel en ihud una persona que está solo con una chica en casa eso es prohibición mismo que la persona no tocó ¿entenderon? quedó claro dos motivos de ihud ¿sí o no? ok preguntas ¿tenía preguntas? ¿es cuando está una parte cerrada con ella o es el público así se habla no hablamos que es una situación que la persona está solo con la mujer y es un ambiente propicio que puede tener relación ahí entonces puede ser un ambiente cerrado o puede ser un ambiente abierto que nadie pasa a la noche voy a te dar un ejemplo hay calles a las 2 de la mañana 3 de la mañana que ninguna persona pasa caminando y la persona puede estacionar el auto y quedar con una mujer ahí dentro eso es hijo está en la ciudad pero está en una hora que nadie pasa y el auto le da un poquito de privacidad ya están como que están a mí es curioso que acá es un lugar que de día no es hijo y a la noche puede ser eso puede ser en el campo un campo que la gente pasa de día y a la noche nadie pasa es hijo un video un video ¿está bien? salir deshido a noche es hijo depende cuál respuesta depende de dónde depende de dónde la persona sale si la persona va a pasear en Gansaker Hawái Gansaker es un parque muy lindo es un parque muy lindo cerca de Tachnabra de Cazitl un poquito de cuesta venido de acá nunca hicimos nunca hicimos amassados ahí jugando fútbol ¿no? sí ¿onde hay un parque muy lindo? ¿onde hay un parque muy lindo? ¿no hay un parque muy lindo? ¿no hay un parque muy lindo? sí esa es una es un lugar muy lindo es un lugar que siempre pasa gente es muy clássico de estos dos ahí yo sé que montré todo ese es no es hijo ahí ¿qué pasa? está caminando no es cualquier lugar la persona que está caminando en la calle con la tía eso es no es hijo hay que tener relación en medio de la calle en medio de la calle en medio de bansá ok ahora voy a poner para ese bansá ahí hay gente pasando y yo estoy como esta garota y a 40 minutos no pasa nadie no, no importa porque la persona aquí tenía coraje porque piensa que puede pasar ok pero si la persona se esconde ahí va a un lugar donde pasa ahí yo veo que ese hijo me dio la y está llega hay una persona que va a ficar aquí con los ojos de Israel y suena eh lo pasos no dice de los buenos no es tiempo no es tiempo de los sanceros vale la pena estar contigo a los dos sanceros si por ejemplo si un doctor tiene una secretaria eso es problema que hay que vamos a tratar vamos a tratar de secretar puede ser problema un doctor que trabaja con su secretaria no un doctor o cualquier un abogado y trabaja con un ambiente cerrado están solamente los dos es hijo y vamos a entender como hacer para intentar hacer que no sea hijo pero mamás puede ser problema y puede ser en otro caso hacer una persona una mujer va al doctor y está selado la puerta los dos puede botar una cámara en la sala eso es una solución moderna pero no es algo muy simple de hacer así es que es ginecologista va a poner una cámara no 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 y ahora que hacer pero las citas se darían de mujer a mujer no doctora a mujer ahí obvio que es excelente en toda parte hay doctoras muchas mujeres filosofas con el médico de su madre que es hombre no no yo voy a decir hay lugares que mis mujeres tatiót serias van a doctores pero hoy en día la drajá los doleadores dicen que permite una mujer porque hay cualquier parte del mundo mujeres doctoras eso es lo normal hoy en día acá Israel obvio en Río de Janeiro obvio que hay en San Pablo obvio que hay en México no tengo duda que hay en Colombia no sé si hay médicos ¿hay doctores ahí? si doctores en Colombia hay entonces la drajá de los doleadores hoy en día es que van a mujeres que van a buscar doctoras que van a mujeres médicas eso es lo ideal si no hay si no hay doctoras o si la doctora no es buena como el doctor ahí hay permiso completo de ir a un doctor o sea si hay opción no hay previsión no más la verdad es que mismo si hay opción pero si hay opción lo correcto es ir a una doctora yo hice curso en Mahon Pua él preguntó a la mayoría de los doleadores y así responderán ¿ok? está claro pero es una cuestión temas de trabajo es una cuestión muy seria muy seria temas de trabajo es una de las preguntas doctores pasan mucho o profesionales que tienen una secretaria si la persona no tiene solución puede ser que a cada minuto de su día de trabajo pasa la prohibición más una 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 y al final de sus tiempos va a tener muchos ángeles argentinos contra él no la mamá la cuestión de un ministro es una cosa ¿no? si yo este hotel está sentado en la clave de médicos lo ideal eso tiene que ver con la otra clase lo ideal es que una persona o un hombre tiene que ir a un dentista que el hombre busque un dentista hombre y una mujer intente buscar una dentista mujer es lo mejor hay cosas que yo pienso que casi no hay até el PM por ejemplo un hombre cortar sus pelos o su cabello con una mujer eso no pienso que haya de hecho aunque acá no es por un médico no es un tema es un tema estético tome la máquina y haga lo máximo va a quedar como este no queda nada no es tipo pero no es entonces yo diría que no es bueno eso hay que ver que no hacer eso hay problema de ir a una mujer que corta su pelo hay problemas, hay problemas ¿de acuerdo? ¿cuál es el público? no hace diferencia porque hay un tema de toques toques no hay diferencias en el público ya muy bien chicos, vamos a empezar el percal es todo curioso, es toda la reproducción muy interesante el segundo Rambam no, 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 no hay problema Rambam trae miren que cosa increíble, ustedes no tienen el Rambam, voy a leer para ustedes Rambam dijo lo siguiente Raúl lo la Adán la persona tiene que la persona tiene que ser más fuerte que su suyecer de instinto sexual ahora frente a la visión del Rambam tiene gusto por la Torah él quiere pensar en el Torah cada uno en la área que le gusta entonces, tener pensamientos puros y bebea nejoná tener ideas correctas que debe ir a hacer mena ahora presten atención y la persona tiene que tomar cuidado con Ijud es lo que más hacen las personas pecare la cosa que más hacen las personas pecare se llama Ijud pero es algo que tenemos que tomar mucho cuidado si pensamos si no hay Ijud no hay pecado mejor? una persona no consegue pecar no hay pecado sin como la mujer estaba hablando ¿verdad? ¿verdad? ok sí 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 no da no da como? ¿sabá? 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 ¿ah... cuando usted entra hay que hacer una entrevista para usted preguntar cuando usted mora en su pueblo y es una tía que hace ¿y qué? es una mujer que hace ¿sabá? ¿sabá? entrevista para usted Y está cerrado, proibido, a no ser, pero puede ser, no entra gente en el medio, no puede entrar, está prohibido entrar, y no puede entrar, es proibido, es suave natural, si está un poquito abierta, usted está bien. Entonces, si se for hacer entrevista, puede hablar, ¿puedo dejar la puerta encostada? Si, si, ya dijo, no, entonces no voy. No puede ser un proibido en el ator. Yo tengo la certeza que los favoritos que saben de uso al máximo. Yo voy decir que se va a hacer una proibido en el ator, ¿no? Como voy a decir la cosa? Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Usted está preguntando preguntas, y no estudiamos. No hay que estudiar, va a ser la pregunta, la respuesta, ¿ok? Ya, vamos. Mau y su hijo, que ustedes no tienen, presten atención, el de Arushab, que te va a decir lo siguiente. La parasha que habla de quien está prohibido en casar con quien, tener relaciones con quien. La parasha que habla de cosas sagradas. Le lamedcha, para te enseñar. Para enseñar. Shekom mi shehu pobresh vina arayot, mi crea kadosh. La persona que consigue se alejar de relaciones prohibidas, se llama kadosh. Ya, vamos. Ha mekó la yizur yichut. ¿Están conmigo en la página? No hay página. Vamos. Ha mekó la yizur yichut. La fuente de metezur yichut. Consultotta. Sogra también. La feicia. La f curiousidad. La ataque que todavía está enchantida, esas cep seams TOEA, de metezur yichut. De metezur yichut. En repuntado. El shutuno yichut. Eslu, laango yichut, pasas. De metezur yichut. La primera vez que dice que dice dice Yohannes, Mishimón, Ben-Yahod-Satá Revez leíhud mina Torah minain no teai náfista o náprueba queíhud desde la Torah que leímer que yisitcha achichá benimecha y aflíka la primera vez que leímerá y que leímerá mesít el pasúque es tabláteros agilante que yisitcha achichá benimecha ¿Quién va a incitar a ser avodazara quien agija tu hermano, hijo de tu mamá? Pregunta la camarada, ¿verí ben en mesit u benad y no mesit? Solo el hermano de la parte de la mamá quiere incitar el hermano de la parte de tu papá. ¿No puede incitar a ser avodazara? ¿Entendieron la pregunta? Solo el hermano de la parte de la mamá quiere incitar y el otro no puede incitar, aunque puede. Es la normal de ha. Eso es lo que voy a enseñar. Ben mityajetim imo, un hijo se queda en hijo con su mamá. No hay problema de un hijo que está solo en casa con su mamá. Pero no hay otro que puede quedarse en hijud con mujeres prohibidas a él por la Torah. ¿Entendieron? O sea, de acá se aprende que hijud con la mamá no puede. Pero mujeres prohibidas a otro hombre es hijud. ¿Está claro? Ok. Dos. ¿Ráéa, גם en textiles, también en textiles, también en textiles, también en textiles. ¿Vos lejos? Ella acabando tres meses y ahora va a ser el escurso. Hola? Salud. Oye. Yo estoy en el momento de ver el verlo. No, no, no estoy en la que sea. No, no estoy en la que sea. Sí, sí. Muchas gracias. Miра, no te tocaron tanto, la verdad, fue la persona que va a dar la investigación. Cuando... ¡Listro! ¡Alo! ¡Listro! ¡Listro! ¡ schedule! ¡Listro! ¿ es que la gente lo dice al mismo? ¡Listro! 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 Ya, 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 ya. El Maseret, Kiddushin, Aboidah Zorre Vesanedri. Yichud Deoraita Hu. Yichud es un nusut Deoraita. Gente, es interesante esa introducción porque ustedes dicen que no aparece eso en la Gemara, ahora en el Rambá. Yichud muvarot barambá. En donde está eso en el Rambá, yichud es un nusut deoraita. Yichud es un nusut deoraita. Muy bien, cuatro. Ahora hay leyes diarias de Shabbat, de día, todo día, Chosh el Mishpah, todo lo que tiene que ver con plata. Evena Ezer, la mayoría de las leyes que tienen que ver entre hombres y mujeres. Y ahí está Iichud. Y Yorete A, todo el resto, que no hablamos. Kashrut, Avelut, Luto, etc. ¿Está bien? Mucho más, pero... Yorete A. Yorete A. Yorete A. Yorete A. Yorete A. уровень no para su marido porque es su función, para eso casó. Y ahora viene el hombre que viene a consertar la Máquina de Laval, que es parte de la función de la mujer. ahora, no digas a tus hermanas que yo hablo así acá y vos también tengo dos espías acá pero vos, de vos, de él no tengo miedo de él tengo, porque él no tengo nada para decir pero a él tengo pero tu mamá va a quedar contenta ahora en serio chicos la mujer ahora entró una persona consentada a arreglar la máquina de lavar está en Ijud como el hombre la mujer tiene que se cuidar igualito si el hombre está en la casa está la muchacha, ¿entendieron? la mujer tiene que se cuidar de Ijud como el hombre voy a decir que un hombre que no sabe de Ijud no estudió, no vino a mi clase no sabe, la mujer estudió en la misma casa sabe todo la mujer no tiene que tomar cuidado igualito la obligación de Ijud vale para hombres mujeres y mujeres hay que tomar cuidado de no quedar Ijud como su semejante o, para que la atención, ya estamos hablando acá un poquito más que la mujer no tiene que tomar cuidado de Ijud como su semejante ¿a quién usted fuera? la mujer no tiene que tomar cuidado de Ijud como su semejante la mujer no tiene que tomar cuidado de Ijud como su semejante ¿cuase el demonio de Ijud? Ninguna persona puede mirar y entrar, o entrar, ese símbolo, y sea con el jatán y la cala cárcel, hacemos eso de propósito, porque ahora queremos mostrar, ahora están casados, ahora, no solamente que no es prohibido, pero permitirles que hacerles mitzvah, ok, es genético, cinco horas, dormida, una, dos, cinco horas, son indianos, que no hay en este lugar, o cerca de este lugar, o cerca de este lugar, personas que pueden entrar en este ambiente, y les molestar a quedar solos. O sea, si estoy en un lugar que nadie me molesta a quedar solo con esta mujer, la gente no abre la puerta, no hay gente para abrir la puerta, o la gente no quiere abrir la puerta, tiene miedo de abrirlo por cualquier otro motivo, es injusto. ¿Está claro? Me ha dorado. Dos, y es lejantguich, hay que enfatizar. Gente, gente, solo tengo una cosa que decir a ustedes, yo podría dar esta clase así en el libro, el motivo que hago con el libro, es para hacerlo un pan y frita, en serio estoy hablando, para que ustedes aprendan acá, a mejorar su hebreo, para que ustedes puedan anotar acá, y así, aprender con las palabras y leer sin puntos. Este propósito es que yo hago con otros libros, este propósito es que yo puedo dar esta clase sin libro, sin problemas. Entonces, vamos a aprovechar la compañía, para mejorar su hebreo, hay que enfatizar, que el hijo, que el hijo, que el hijo, que el hijo, que el hijo es muy importante. ¿Y el hijo es una prohibición? ¿Qué quiere decir? Es decir, la Torah, la Torah, la Torah prohibió una situación de hijo entre un hombre y una mujer, también cuando las probabilidades son que no van a pegar. La Torah prohibió el hijo también cuando la probabilidad de pecado es muy pequeña. Un hombre está en el hospital, en un cuarto cerrado, en la cama, en el hotel, y cerrado, mamá, y entra una mujer y queda sola. ¿Va a pasar alguna cosa? No. No tiene como pasar, pero es hijo. ¿Qué es lo que se llama? Me estaba en el hospital. Me estaba en el hospital. Es una palabra importante. Me estaba en el hospital. 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 Es una sakura. Mom, una lógica, entonces. Está bien, está bien. Sí, pero no vuelve. Gente, la regla de celular es de mi clase. quien puede atender celular pero no vuelve a la clase quiero que se vean lo que es más importante miren que mismo Yulio que tiene temas de chirurgo no sabe o que tiene celular de otras chicas, no sabe vamos eso que está en una situación de hijo ya es prohibido mismo sin pecados tres cuando un hombre está próximo de una mujer en este ambiente mismo que no se hable no tiene que ver con hablar tiene que ver con hablar no, eso que está en una situación ya es hijo gente es muy importante esa introducción es muy importante la gente piensa que voy a hacer con una señora de 80 años Dios te dijo que está prohibido punto no hay una hora de ser que haga 80 también es mucho pero 68 no, 67 y medio no existe está prohibido o está prohibido ¿está bien? ¿está claro? no, acá también no importa si el hombre habla con la mujer dijo shalom o dijo shalom o más o menos ella es de flamenco es de fluminense no se habla no, no existe no, no existe no, no existe eso sería también para no incentivar el pensamiento del hombre o de la mujer tiene que ver especialmente del hombre también pero el principal es lo que dicen ustedes para no pecar no pensen mal de vos pero es obvio que eso lleva pensamientos ¿no? ¿no? vamos, seguimos esto es muy importante vamos aquí el asunto del hijo ¿cuál es la edad que está prohibido el hijo? ¿cuál es la edad? 8 años ¿cuál es la edad? 6 años ¿cuál es la edad que está prohibido el hijo? no es una pregunta vamos a responder es heißt imposible con el chile no es cierto es solicitante son 13 años para planejen en ella o en la edad está así con una 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 ¿cuál? una una odus va tres se men Desde que se aprende 3 años a más, rey, 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 rey. Vamos, déjenme un minuto. En realidad, juntar en el parque Shalosh como un bebé menor de 3 años, mutar en el viaje. Se puede quedar aquí. Está claro? Quiero decirte que te falo de nuevo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. si recuerdo bien y eso quiero verificar para ustedes la opinión es que hasta los 6-7 años es prohibido quedarme con una chica ¿por qué no hay considerada todavía mujer? es un proyecto a 6-7 hay quien permite eso pero yo quiero verificar con certeza ¿está bien? así me recuerda que estudié otra opinión ¿está bien? vamos 2 la mujer de 12 años se quedó con un hijo para hombres solamente 9 años adelante o sea una mujer puede quedar sola en la casa con su sobrino de 8 años ¿está claro? pero a los 9 ya no puede este lo mismo vale para toques lo mismo que el hombre o la mujer son muy ancianos muy bien y que lo que está en la mitad cuando están enfermos y presos a la cama A súbdula é de interés, proibido hijo Eh, dos Mas coma hijo, el lugar proibido ¿Qué clase tienen hoy después de la mía? Dalcuc Ah, Dalcuc Mácoma hijo, ¿cuál lugar proibido hijo? Nezayem dugmaos en mercómodos que hayan que hayan que decirlo de los lugares que hay realidad, que es el sudo de hijo ¿Qué es lo dentro? ¿Qué es lo dentro? ¿Qué es lo dentro? ¿Se nos dice bien? ¿Abra? ¿Qué es lo dentro? ¿Qué es lo dentro? ¿Cuánto es faltar? ¿Dú? 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 el cuarto está trancado gente, obvio, mejor la persona que está en cuarto acá, la persona está acá y el cuarto está trancado acá está trancado qué importa que hay gente afuera uno obvio que es injusto, mejor dos ven en el shalut lirot y bachutz esta mitrahesh de tohacheder no es posible mirar de afuera lo que está pasando fuera del cuarto del salón mil pesos por una ventana, una baranda alguna cosa, chicos, por ejemplo una persona tiene una oficina y la oficina está cerrada completamente y él trabaja ahí con su secretaria pero hay una ventana de vidrio abierta, la cortina no está así la cortina está abierta ¿cualquier uno puede mirar todo lo que hay dentro? no, obvio que no mismo que ellos están cerrados se está viendo todo la persona no hace así mientras así mejor pero si se ve el cuarto se vea pues no hay personas eso va a depender de la situación si hay gente que puede venir no puede venir no hay gente no hay gente tres tres un lugar cerrado que no se puede mirar lo que pasa dentro que no se puede mirar lo que pasa dentro es un lugar prohibido de Elijut también cuando 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 el lugar está abierto y es próximo de un lugar donde hay gente gente un lugar hay peligro hay peligro no hay peligro sea no es No entendí la pregunta, ¿me entiendes? No, no, pero sin muchas explicaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Si un boy tiene prohibición de hijo? ¿O si un hijo de un boy? ¿Tiene un sotero? ¿Cómo hay? Hay más prohibición. Es peor. Vamos a enfatizar, que no es posible. No es posible. Fijar. 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 ¿Qué son las garras? Muy bien. Definiciones. ¿De la clara? Muchlatot. Muchlatot es... Completas. Es imposible decir completamente cada lugar. Dinosh no toma como atzmón, la ley del mismo lugar, alul lehishtanot, puede cambiar, me shaa le shaa. De una hora a otra, un lugar puede ser permitido o proibido. Sí. 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 Sí.